Carmen, la cobayita que tengo en mis manos tiene ahora mismo seis meses y Lola, que la veis aquí abajo, tiene ahora mismo un año y dos meses. Os digo la edad porque es importantísimo en hembras con las que vais a querer criar. Bien, una hembra que se va a dedicar a reproducir tiene que tener su primer parto antes de los ocho meses. ¿Por qué? Es una cuestión de osificación de la cadera. Las cobayas nacen con la cadera cerrada. La cadera va a osificar más o menos entre los diez y los doce meses. Entonces, antes de esa edad tiene que tener un parto para que la cadera, en el momento que pasen los cachorros, se abra y termine de osificar abierta porque si osifica cerrada y después tiene un parto, los cachorros es muy probable que se atasquen en el canal del parto. Además, siempre utilizar machos más pequeños que las hembras cuando estas vayan a ser montadas. Sus parejas tienen que ser un poquito más pequeñas de tamaño si es posible. Bien, esta es la parte principal y fundamental que quería contaros en el parto de las cobayas. Se recomienda no hacer más de dos partos al año y no utilizar tampoco cobayas para parir que tengan más de cuatro años. Aquello de la esperanza de vida y que los partos cuando son más mayores son más problemáticos. Es muy interesante esterilizar cobayas que no se vayan a querer quedar embarazadas o que no vayáis a querer criar con ellas porque nos vamos a quitar problemas de comportamiento en primer lugar pero también muchos problemas de enfermedades uterinas, tumores uterinos, incluso aunque son raros, algún tumor mamario. Entonces, nada, esto es lo que quería dejar más o menos dicho y que sepáis siempre recordar esto, esterilizar animales que no vayáis a querer criar con ellos. Los veterinarios os van a contar todas las ventajas de este procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!